Era mi marido y conocía a mi familia. Las amenazas ya eran más que las palizas. Tenía cuatro meses y medio de embarazo y con una paliza pues perdí el embarazo. Estuve cuatro o cinco días en un hospital. Recuperándome y en una semana ya estaba en la calle. Y desde entonces pues fue un calvario de sin vivir. Son siete meses, es como si no hubiera existido. Porque nuestros problemas empezan cuando entremos dentro de un club o cuando empezamos a trabajar en la calle. Ahí sí empezan nuestros problemas. Era como si estuvieras en un zoológico de animales. Que allí te exhibían o como en una subasta. A ver quién paga más. Es que te quedaban la idea de escaparse por el miedo. Por el miedo que como intentas escapar, que te matan. Porque a mí me ponían pistola en la cabeza cada dos por tres. Y me daban unas palizas que si yo soy viva es de milagro. Sinceramente es que me daba hasta miedo llamar a mi familia porque no pensaba que regreso. La prostitución de 25 años acá ha cambiado muchísimo. Cuando empezamos a trabajar a PRAM directamente con las mujeres nos encontrábamos con mujeres que estaban realmente en la calle y que eran mujeres que venían puntualmente a hacerse tres, cuatro servicios. Pero esto ha cambiado. Después existió la prostitución toxicómana. También ha desaparecido. Y de 12 años acá lo que nos encontramos es la situación de trata, la situación de explotación. Y sobre todo la situación de esclavitud y vulnerabilidad que están estas mujeres. Son las invisibles de la sociedad. I was really stranded. I have never been a prostitute in my life. I was only trafficked. Because I had no choice. I was dumped by someone I trusted. I was justhi. I was he had no that. Sleping with someone you don't really feel that you love No, no es un trabajo como cualquiera, no es dinero fácil, porque haces cosas que no quieres, es el trabajo más difícil del mundo. La prostitución nunca va a poder ser un oficio como cualquiera, porque nadie te respeta. Nadie, en cualquier trabajo, por más humilde que sea, hay alguien que te respeta y te lo valora. Yo cuando dicen que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, me parece que ni es oficio ni es trabajo, no es trabajo. Pero sí que les diría que el oficio más antiguo del mundo es la esclavitud, es la demanda de la prostitución, es el cliente el más antiguo, es el que ha demandado, si hay prostitución es porque hay demanda. Se aprovechan de las personas como antiguamente los esclavos, por darles de comer. Ellos trabajaban para sus amos y es lo mismo. Había de muchos países, las chicas rusas, las chicas ucranianas, rumanas, lituanas, muchas de Ecuador. Brasil, ahora tenemos una gran influencia de mujeres que vienen también de Paraguay. La mayoría venían sin saberlo. Ese trayecto de la mujer desde que es captada en los países de origen hasta que llega a una zona de ejercicio de prostitución es importante porque es un aleccionamiento de esta mujer a que lo único que ella va a poder hacer es ejercer prostitución. Es muy importante que estas mujeres se sientan respaldadas, apoyadas para que se identifiquen como víctimas porque a veces esa identificación no les hace utilizarla puesto que detrás de ellas han sido vendidas por sus propias familias, por sus propias parejas, por sus propias amigas. Y cuando llegan aquí a España a algo que no han elegido es muy fácil entrar y muy difícil salir. Me vendieron unos amigos en Alemania a la gente española. Me dijeron que aquí es más fácil arreglar los papeles. Al venir aquí me informan que estoy vendida, que tengo que pagar la deuda. En aquella época eran tres millones de pesetas. Me cerraron en un club que no había ni salida ni entrada, que estábamos viviendo ahí, trabajábamos ahí. Todo el dinero que daban los clientes nos retiraban directamente que nunca pasaba el dinero por nuestras manos. Me llamó una amiga que estaba aquí diciéndome que su jefa necesitaba una persona para trabajar en una cafetería. Me llevé una sorpresa porque me llevaron directamente a un club. Me estaban esperando ya unos clientes, me bajaron y empecé a trabajar. Fue muy duro porque era la primera vez que iba a hacer eso. Yo no supe reaccionar, las chicas me explicaron cómo debía hacer las cosas. Muchos clientes pagaban pero como me veían mal, me veían llorando, no podía, simplemente me dejaban otra vez. Pero se quejaban con el jefe de que ellos no podían pagar un dinero y no hacer nada. Yo te diría que casi el 90% de estas mujeres dicen que nadie las ha engañado y que de alguna forma han venido a España sabiendo lo que venían a hacer. Cuando tienes una intervención mucho más larga con esa mujer, yo te puedo decir que el 100% de esas mujeres finalmente terminan contando esa historia de violencia, de maltrato, de engaño y sobre todo de sometimiento y de esclavitud. Estamos viendo que vienen cada vez en peor situación, cada vez en formas de esclavitud mucho más explotadas y cada vez mucho más invisibles. Me preguntaban si yo sabía a qué estaba viniendo a España. Siempre les decía que no, que yo no sabía para qué iba a venir pero que ya estaba allí y no podía hacer nada. Muchos me entendían y después de una semana volvían para estar otra vez conmigo. Era como una pesadilla que estaba pasando, del cual no sabía cómo salir. Debemos ir a las tres patas de la prostitución, al cliente, al explotador, al proseneta y sobre todo a la defensa de igualdad de los derechos de estas mujeres en situación de trata. Estaba en la casa de campo. No estuve en ningún otro sitio. Era una familia, eran hermanos, primos que realmente se dedicaban a esto y tenían a muchas nacionalidades. Ellos mismos que pasaban cada 10, 15, 20 minutos. A ver lo que estaba pasando, con quién estabas, si estabas más de 10 minutos. El dueño es español y su mujer es lituana. El proseneta es un hombre muy cercano. Es un hombre que él utiliza nunca. Al que realmente dirige la red se le va a conocer. Él siempre utiliza intermediarios. Los intermediarios que dan dinero en aquellos círculos donde están las mujeres jóvenes, aquellos Paz, aquellos... Y conocen a esas mujeres que son fáciles, fáciles de introducir y que necesitan eso. No solamente ella, sino su familia, ese dinero que le surge el mandarles fuera. Había mucho maltrato porque cada vez que venía por dinero, decía, has trabajado muy poco, no sé qué, no sé cuánto. Nos pegaban a todos, nos amenazaban con las pistolas, nos pegaban mucho, me romperon un timpano del oído. Yo tenía dos costillas rotas y tenía todo el cuerpo lleno de maratones. Había casos que el cliente ha entrado conmigo en la habitación y me veía tan mal, tan... con cuerpo lleno de maratones, que decía, no, yo vendré, que eres muy maja, muy guapa, pero vendré semana que viene, yo creo que te duele mucho el cuerpo. Llegaba la hora de cerrar y se cerraba todo. Toda la casa estaba rodeado de murallas y había cámaras. Afuera, adentro, los pasillos, en el salón, había cámaras por todas partes. Al principio era como una cárcel porque no podía salir. Lo que hay detrás, detrás de las puertas, después que se apaga la música y después que se encendan las luces y que se van todos los clientes, es cuando empezamos a sufrir y cuando empezaron a torturarnos hasta las próximas seis de la tarde del día siguiente. Es un círculo, es una explotación por todas partes, empezando por un cliente. Es alguien que cree tener todo el derecho de tenerte y de hacer contigo lo que le da la gana. Y yo, eso no es humano. Hace ya parte en la noche de los jóvenes. Antes teníamos a hombres de 50 a 45 para arriba y ahora lo que se da son chicos jóvenes. ¿Por qué? Porque es un objeto de consumo más, es un objeto barato, es una carne humana cada vez más barato y que se puede utilizar en cualquier momento por poco precio y abusando de esa necesidad que tiene la mujer de ganar un dinero no fácil sino rápido. Como un ocio, como ir a tomar una copa, como si no fuera una persona, como si fuera un mueble, que vas, lo pagas y lo disfrutas. Allí las personas que siguen te consideraban un objeto, que porque ellos tenían dinero te pagaban, te podían tratar como un títere. No es cuestión de sexo solo, es cuestión de género. Es el sentimiento que ellos tienen a dominar. La frase, te he pagado por eso, lo he escuchado muchas veces. La frase, puta, lo he escuchado muchas veces. Pero más que un insulto, es una forma de poder contra ti y de sentirse superior. Algunos estaban, yo diría, medio mal de la cabeza. Ellos no venían a follar, sino que más o menos les dieras tú el placer a ellos con la mano o con el dedo. Te pedían la ropa interior o se vestían de mujer y se daban la vuelta allí, como despilando, sintiéndose mujer. Deberían que llamaras a otra chica para hacer show lésbico, como dicen ellos. Se quedan las marcas de aquellos clientes que te humillan físicamente, que te humillan verbalmente y que te piden cosas que, vamos, que ni se soñan. La verdad que había unos señores que también venían para hablar. A lo mejor a alguien le faltaba. No lo sé. No pensaba en ello. Solo pensaba que venga, que venga y que termina todo rápido y que se va. Cualquier hombre es un usuario. Por lo menos, mínimo, una vez en su vida ha sido usuario de la prostitución. Y es triste, pero esa es la impresión que tengo. Si no, no existiría todo lo que hay. Yo creo que eso es lo grave, que una persona con una edad temprana, de aproximadamente 30 años, pueda pensar que esa mujer está ahí porque tiene ganas de ejercer prostitución y porque además, por tener ganas, ellos pagan. La mayoría venimos aquí por necesidad. Te cuentan maravillas. Te cuentan las cosas que no existen aquí. No creo que estén muchas mujeres hablando o trabajando allí voluntariamente. Mucha gente decía, si estás sonriendo, ¿cómo vas a estar obligada a estar ahí? Pero yo creo que no hay nada más que ver a una chica en pleno invierno, en ropa íntima, en la calle, cuando casi está nevando, para entender que eso no es por amor al arte, como dicen muchos. Eso es de lo que se vale todas las mafias que están explotando a tantas mujeres en España, de normalizar el que una mujer que está en la calle es una mujer libre y que tiene total libertad de movimiento y que no hay posibilidad de que nadie la esté controlando. Yo creo que toda chica que está en la prostitución es por una necesidad, pero una necesidad muy grande. Porque muchas de las chicas que he conocido tienen hijos, tienen familia y vienen de situaciones, como digo, muy pobres y tienen que mantener. Entonces, yo no creo que ninguna de ellas esté ahí porque quiere. Yo he conocido una chica que en Albania a su hijo con una bomba se le cortó una pierna. Ella tuvo que venir a España y prostituirse para ganar 6.000 euros para hacer un prótesis a su hijo, que en su país era imposible ganar este dinero. Es un círculo que te mete dentro y cada vez te encierra más. Que estos hombres se den cuenta de cómo una mujer tan joven que él está demandando puede hacer un servicio tan barato y que él está acostándose o está yendo con una de estas mujeres que detrás de ellos hay y existe un tema de explotación. Que hay muchos que están obligados a estar y hay algunas chicas que son menores de edad y vienen con pasaportes falsos. Ese es el problema y me parece terrible lo que está pasando traer menores de edad. ¿Por qué cada vez está demandando la sociedad mujeres más jóvenes, carne más joven? No, es que ni pasaba por la cabeza porque además aparte de eso me quitaron el pasaporte, me quitaron para que no pueda escapar. Y en la madrugada cerraba, era como una cosa redonda que no podía salir, estaban las puertas siempre cerradas. Entonces no lo veíamos ni luz del día. Por casualidad vino la policía, pedían los papeles, yo no tenía papeles. Y cogí a una chica policía que se llamaba Rosa, le cogí, le iba al baño y como tampoco podía hablar mucho en el español, me empecé a quitar la ropa para que me vea el cuerpo y explicando que por favor llévame, que no tengo papeles, llévame, soplecando. Y nos llevaron a mí y dos compañeras mías. Estuve planeando mucho cómo salir, escapar. Es muy fácil verlo desde fuera. Veía a las mediadoras de Apram y las reconocía por el chaleco, pero nadie me dejaba hablar con ellas. En un momento sí que una de ellas me dio una tarjetita y me lo escondí, lo escondí en un zapato debajo de la plantilla de un zapato. Y con eso es a lo que recurrí mucho tiempo después. Iban las chicas ahí a distribuir preservativos y yo siempre he tenido ganas de salir. Me explicaron del piso de acogida, he llamado a la trabajadora social y le he preguntado si se podía ir por mí, porque yo no tenía cómo salir de allí. Hubo una denuncia de mujeres españolas que allí había muchas inmigrantes sin papeles. Hubo una redada, nos llevaron a la comisaría. De allí me trajeron a Apram. Ni siquiera sabíamos que existían algunas asociaciones que nos podían ayudar. Que denuncien y que no tengan miedo. No tengan miedo. Estas cosas hay que denunciar y hay que castigar a toda esta gente. Nos enseñaron las fotos. La verdad que estaba en las primeras páginas su foto y le dije pues éste. Y le denuncié por maltrato y por explotación. Se dio a la cárcel. Les detuvieron por otras causas, por asesinato y por armas. Y aproveché el momento para escapar, no para denunciar. Yo en ningún momento denuncié. Estaba en juego la vida de las personas que más quiero. Ellos ahora mismo están en libertad. Pero no aquí en este país. Cuando me dijeron que iba a ser deportada, en ese momento tuve que decidir si eran ellos o yo. Y decidí que serían ellos. Que esta vez serían ellos. Me parece que antes de esto deberíamos haber hablado de mujeres en trata con fines de explotación sexual. Si eso no hablamos, la sociedad no se va a dar cuenta de lo que hay detrás de todo esto. De la gran explotación de mujeres y niños. De la gran venta de seres humanos. Y menos hablar de abolir y regular. Regularizar la prostitución lo veo como un error grave. Porque habiendo tanta explotación y tanta trata y tantas víctimas y tantas mujeres en esa situación. Pues no puede ser. Porque yo nunca lo voy a ver como un trabajo como todos. Porque nunca elegiría trabajar en eso.